La Junta de Dirección Universitaria juramentó este día al nuevo auditor interno de la Máxima Casa de Estudios, al Máster Andrés Lainez, de quien conoceremos lo que significa este cargo que conlleva gran responsabilidad. Máster, coméntenos, es un cargo que tiene como principal función el velar por la buena administración de los recursos de la universidad. Sí, efectivamente, esa es una de las funciones principales de la unidad de auditoría interna, velar por que los recursos estén bien protegidos, que se manejen adecuadamente. Trataremos de conformar una unidad con profesionales de alto rendimiento, para poder hacer nuestro trabajo y fortalecer y cooperar con las diferentes entidades de nuestra Casa de Estudios. Como mencionó la señora rectora, ya han habido algunos casos incluso donde se ha tenido que intervenir judicialmente. una de las características que usted debe de gozar es, digamos, la independencia, para que pueda evaluarse con objetividad cada una de las situaciones que se presentan. Sí, toda unidad de auditoría interna debe de operar de forma independiente, si no perdería su objetividad. Trataremos, me da mucha pena lo que ha pasado en la universidad, con estos casos que menciona la rectora, trataremos de que eso no se vuelva a presentar, trataremos de hacer informes muy objetivos, con todo respeto, pero sin afectar ni hacer informes que estén condicionados a favorecer a X, Y personas. En la medida que haya un buen control, digamos, un buen control interno, en esa medida también se van a reflejar las metas, o el cumplimiento de las metas de la máxima Casa de Estudios. Sí, afortunadamente la universidad cuenta con un sistema de control interno, acorde a las necesidades, donde se tienen que, eso es un proceso, el control interno es un proceso, que afronta tres categorías. Una categoría es la eficiencia y la eficacia y economía. Segundo, es la información financiera, debe ser confiable y oportuna. Y tercera categoría, es el cumplimiento de las políticas, procedimientos, leyes y normas. Este proceso también tiene cinco componentes, que son esenciales y que se relacionan entre sí. Por ejemplo, tiene que haber un ambiente de control, en toda nuestra Casa de Estudios tiene que haber un ambiente de control, tiene que evaluación de los riesgos, que es bien importante, tienen que haber actividades de control, tiene que haber información y comunicación, y como quinto punto o componente, es el seguimiento y el monitoreo. Muchísimas gracias al nuevo auditor interno de la Máxima Casa de Estudios, el máster Andrés Lainez, quien debe de gozar de tres características particulares, es la honradez, la objetividad y la diligencia. Este es un informe de Nelly Flores, para UTV.